¿En ese entonces qué gestionaban ustedes? Pues era menos tedioso, te voy a decir. Era hacer videos, hacer entrevistas. Tocar en tele, ¿no? Era como mucho playback, que nos daba mucha risa. Pero era nada más eso. Entonces, hacer un show de... ¿Ricardo Rocha se llama? ¿Guillermo Rocha? ¿Sabes cuál era? La verdad, no. Que tienes un turno. Ricardo, ¿verdad? Creo que sí. Es más, lo voy a googlear rapidísimo. Googlealo, para quitarnos la duda. Pero sí, como que estos shows de Televisa raros, pero que tenían estos espacios para grupos diferentes, digamos, ¿no? Pues sí, es Ricardo Rocha, es periodista. Sí, ahorita está en Grupo Fórmula. Ah, ¿todavía está vivo? Bueno, pues el Ricardo Rocha que está aquí, dice que sí. Capaz de que estamos fatal tuyo, ¿eh? No sé. Igual y nos van a decir, no, no seas estúpido, Javier. Y yo también, o sea, estoy haciendo cualquier cosa. Pero era un Rocha, era un Rocha. Bueno, no importa, ahorita, si estamos mal nos van a corregir aquí abajo. Sí, pero habían como estos espacios, ¿no? En la tele que permitían como momentos donde grupos como Maldita Vecindad, nosotros, podíamos tocar. Entonces, ese era realmente el enfoque, las cosas que teníamos que hacer fuera de los shows en vivo que hacíamos, o grabar discos. Oye, para shows en vivo, pues, si hacían, me parece que más o menos como del 2000 en adelante empezó como mucho el formato de los festivales, ¿no? ¿Cómo era antes? O sea, igual tocaban varias bandas o ustedes solos. Tocaban varias bandas. Hubo muchos shows de culebra, ¿no? Que tocaba la cuca, la lupita. Eso hicimos mucho. Luego también hicimos, poquito antes, hicimos un show que se llamaba, que hicieron, creo que solamente una vez, que se llamaba Rola, no sé qué. Y traían como un grupo italiano, un grupo de no sé dónde. Ahí fue donde conocimos a Fermín Mugruza, que en aquel entonces tocaba con este grupo, con Evo Gorriac. Entonces estaba el grupo vasco, el grupo italiano, el grupo mexicano. Y entonces hicimos una gira como por México, como diferentes ciudades. Y esto es muy divertido. Pero ahí conectamos con Fermín. Y con Manu Chao, que también fue una parte importante de la carrera del grupo, el primer show que hizo Mano Negra en México fue en Tijuana. Estaban haciendo una gira por Estados Unidos y querían tocar en México a fuerza. Entonces había un lugar muy padre en Tijuana, donde tocaban muchos grupos y tocaron ellos. Y fuimos a verlos. Y ahí los conocimos. O sea, habían, no sé qué te gusta, 50 personas. ¿Cuándo mucho? Pues el lugar está vacío. Pero ahí los conocimos y ahí fue que empezó la relación con ellos también. ¿Y cómo fue la parte del dueto con ellos? Pues fue genial. O sea, a Manu como que le gustaba mucho ir a Tijuana. Tenía como una cosa como con Tijuana que conectó mucho. Y se quedaba mucho en casa de Luis, por ejemplo, uno de los miembros del grupo. Y le gustaba quedarse ahí, pues. Entonces, este, a veces iba nada más a pasarla. Pues no, 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 no iban a tocar. Entonces fue una relación donde le invitamos, ¿no? A grabar. Y ya grabó el primer disco, lo grabó en el segundo. Estaba trabajando con varios miembros más. Y hicimos giras con él y con Manu Negra. No sé, fue una relación de muchos años. Pero estuvo padre. O sea, también. Porque para mí Manu Negra era como el grupo que a mí me gusta. Decía, es que un grupo como eso. Ese es como el grupo que yo quiero. Oye, ¿qué sentías de estar girando con Manu Negra, no? O sea. Sí, se me hacía como lo más cool del mundo, la verdad. Partido lo veía y decía, wow, es que es increíble. Yo quiero eso. Sí, sí. Sí.